Aso enero, huene y lube, laguteno, ni inakua wea gasin ogo. Ola enero, huene y lube, laguteno, ni inakua wea gasin ogo. Huene re keramakano harikano gen, hobu genen, ya iragarego. Aso enero, huene y lube, laguteno, ni inakua wea gasin ogo. Ola enero, huene y lube, laguteno, ni inakua wea gasin ogo. Huene re keramakano harikano gen, hobu genen, ya iragarego. Salire keramakano harikano gen, hobu genen, ya iragarego. Aso enero, huene y lube, ¡Gracias! ¡Gracias!